Oigan, pues quienes somos ciclistas en la Ciudad de México, recibimos una gran noticia recientemente. En la Alcaldía Benito Juárez se aprobó un bando de bicicletas o un bando de movilidad, lo que quiere decir que habrá prestación de bicicletas y monopatines sin anclaje dentro de la Alcaldía. Todo esto va a estar reglamentado y va a estar controlado por parte de la Alcaldía. Evidentemente mejorará las opciones de movilidad, al menos dentro de esta Alcaldía, y aunque hay que tener mucho cuidado, pues porque precisamente para que esto funcione también debe haber infraestructura. Creo que es un gran avance el que se haya aprobado esta propuesta por parte del Alcalde y que el Consejo avaló en su totalidad por unanimidad. Se van a firmar una sede de convenios y también habrá reglamentación adecuada para que no se violen derechos de terceras personas y sobre todo también del manejo de quienes hagamos uso de bicicletas o de monopatines dentro de la Alcaldía. Si a ti te interesa que esto ocurra en tu Alcaldía, ya tenemos un antecedente importante y es que en Benito Juárez sí es posible. Y eso nos da a entender que se puede multiplicar en otras alcaldías de la Ciudad de México. Yo como ciclista me gustaría que no nada más se quedara ahí, sino también tener opciones de movilidad en toda la Ciudad de México. Si tú quieres que esto ocurra en tu Alcaldía, te invito a que le exijas a tus autoridades y a tus concejalas y concejales para que hagan esto posible. Y dejar en claro que la movilidad alternativa no nada más se refiere a dar un paseo por ahí, sino que es una forma de movilidad digna y que debe ser garantizada por parte de nuestras autoridades.